Rani, ya se va a jugar ese Rani, ya se va a jugar ese Me llama, yo le doy Porque yo no tengo nada Ay, ay, ay Ay, ay, ay Yo tengo lo que no me lo tenía Está soliendo minutos El mejor que el chino Ella quiere que esta noche la rompía Que agarra y que la lleve pa' la esquina Dice que tengo los pillatras, no tenía Yo tengo los pillatras, no tenía Que yo tengo los pillatras, no tenía Si te voy a jugar ese Yo tengo los pillatras, no tenía Si te voy a jugar ese